Bueno Vengo un poco cabreado Sinceramente A ver que coño le está pasando al programa ahora Vengo un poco cabreado chicos Lo siento Porque este tema En teoría iba a salir En una hora y media O sea Aquí ya son las una y media de la noche No sé como estoy grabando este video la verdad Porque bueno mis padres están despiertos y tal Y ha aprovechado y digo bueno La gente me lo está pidiendo muchísimo Ya cuando salió por Spotify Me dijisteis Oye tienes que reaccionar a Pégate Además creo que se filtró Porque ese tema está pegadísimo Como su propio nombre indica Porque hoy vamos a reaccionar a Pégate de Stanley Joder que gilipollas Pero si gente te vas a reaccionar a Pégate Tema que ya está pegado En TikTok y muchísimas plataformas la verdad Así que nada gente Y nada El estreno estaba a las 3 de la mañana Ahora España Y de repente veo otro comentario Que me salta la notificación Oye Edu que haces que todavía no has reaccionado a Pégate Y digo pero No voy a reaccionar hasta que no salga el videoclip Loco Dejadme en paz Me llega otro comentario Y digo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Aquí ya está pasando algo raro Y nada Me he entrado en YouTube Y este gil culiao de mierda Perking 10.000 likes en 28 minutos Gente Primero Aka Luego Marcianeke Dainezita Se ha pegado muchísimo Más O sea Chile está pegado O sea las cosas como son Y ahora Stanley te hace 10.000 likes en 28 minutos Y las visitas están freeze O sea 5.500 visitas Y 10.000 comentarios 10.000 likes casi Pobo raro Pero bueno gente Vamos a reaccionar a esto A ver que tal Y Stanley Que ya no me contestas a los MDs ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Pues si ves la reacción Contéstame a los mensajes Para que El próximo tema que saques Lo pueda hacer bien Y no parándolo Como voy a parar este ¿Vale? Gracias Daros like Suscribiros Y vamos para allá Vemos a Stanley Con un tremendo porro Más grande que él Casi Por cierto No he escuchado el tema He escuchado A veces Cuando resube historias Stanley Pero No he escuchado Ni lo que ha salido En Spot Ni lo que se filtró Apenas he escuchado nada La verdad ¿Ese chándalo es suyo? En plan Pone así Un corte A mí también te digo Que parece un poco pijama La verdad Pero Hay que dársela Meo color La verdad Pégate 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 Uff Te decía yo que salía el Nico El Nico Pero low Con mi rena de shopping En mi habitación En mi habitación Se le da amor Duro Eso también Es que es normal Que se pegue esto Es que es muy normal O sea no le veo ninguna falla Que se pegue esto A veces se pegan temas Que vosotros decís Pero por qué está pegado esto Pero es que es normal Prod by Big Kaiju Stanley Está Así que venga a disfrutar mejor Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Dios Como dice Pégate Pégate Y si tú te pegas Yo me voy a pegar más Y otra vez Te va a encantar Que lo haré Yes Tío además que Stanley tiene una letra Muy Bastante limpia Bastante limpia Es decir Comparado con muchos Es que he leído este comentario Stanley es un ejemplo a seguir Sí Con Con cuerdos Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Es que es duro El estribillo de mierda Es muy 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 bueno Como limosina Porque me fascina Como tu camina Muy bonita Combina Hasta sus uñas Son finas Su ropita de vitrina Bikini pa la piscina El videoclip ¿Quién ha grabado esto? Puede que apareciera Al principio Se ve bien Dale tu filma La pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Stanley está pegando duro En TikTok Muy duro Pégate El tema con el barto Brígido Además Ese tema explotó Flighteando Es decir La mejor parte fue la de Stanley A mi gusto O sea es una parte super adicta Draco Mafia creo que es También Me gustó mucho Pero Stanley Es que está a un nivel De la hora Como dices Tranquilo Tranquilo Gente yo cuando voy a Chile Quiero quedarme en una casa así Quedamos ahí Y la pagamos Yo que sé Dos o tres semanitas Entre Quince personas Porque yo solo no puedo Claramente Pero Me gusta eso Y fumamos mucho porros Y mucho tusi Vale Es broma Vale gente Cuando yo la pierdo Me da pita Esto me dice Que la debita Que no me vaya Que yo recita No gusto De la primera Vita Breretón Díaz Breretón Díaz No conozco Ese jugador Esto puede ser a duro Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar Más Te me encanta Más Es que está pegado Loco Voy a tener ese estribillo Buah Creo que hoy Voy a soñar con Este estribillo De hecho qué locura cuando acabe la reacción quiero actualizar página de cuántos likes y visitas y yo estoy dispuesto a gastar en ti lo que yo gane en una canción pues stanley en spotify y sé que vas a gastar en la chica joder spotify este cabrenazo está haciendo una década como yo pienso en millones para cuidar nos damos condón pero una última dentro mientras estoy escuchando este reggaetón está duro el chándale me gusta un poco pijama a mi gusto pero joder está muy duro tío está muy muy duro 207 por pararlo mucho pero es que es lo que hay si stanley me contestan los mds yo le diría oye bro podemos hacer esto que para apoyarnos mutuamente pero no puedo hacer otra cosa y se tira a sus pasitos eh se tira a sus pasitos stanley eh que buen temita gente fuera coñas es muy es un palazo hermano es mira mira que corte toma 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 que bueno tío señores que buen tema loco sinceramente vamos a recargar y vamos a asistir a esta fumada de porros de likes y visitas que tiene esto ya pues tampoco ha subido mucho los likes no pero bueno esto ya tiene que tener como 20.000 visitas o 30.000 incluso diría que fumada señores de dar un likeazo en el vídeo suscribiros activar la campana seguirme en instagram arroba duking mi nombre es edu nos vemos en la próxima peace y y y y y y y Gracias.